Bueno amigos, hoy estoy inspirada y voy a darle el horóscopo para el año 2018, para el signo de Aries. El año 2017 fue un año muy positivo para el signo de Aries. Muy positivo porque hubo trabajo, hubo entradas, pero hubo salidas de dinero. Y hubo la manifestación de, ¿cómo decir?, de madurez para muchas personas, para los teenagers, no, porque no estoy hablando de los teenagers. Y esa parte ya yo no voy a hablar tampoco, ya estoy hablando para las personas adultas que tienen conciencia de qué es el futuro. Y el futuro no es más que el presente. No vivamos en el pasado, vivamos en el hoy. Pero como el hoy ya se fue, y ya el hoy es el 2018, entonces vamos a hablar de hoy, de lo que viene. El 2018 es un año de mejoras para el signo de Aries. Un año de mejoras donde no te va a mejorar porque, ay, porque tú eres Aries. No, 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 te va a mejorar porque, ¿por qué razón? Te va a mejorar porque es un año súper positivo. No es porque yo sea Aries, no, no, y no es porque los demás signos, por allá están diciendo que el mejor va a ser Capricornio, Sagitario y no sé cuál más. No, 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 el número uno va a ser porque, según las predicciones mías, el Aries va a tener que actuar y terminar todo lo que empieza. Va a tener una conciencia de autoanalizarse y no estar analizando a los demás porque antes los Aries nosotros analizamos a los demás. Ahora te toca a ti, a mí, analizarnos a nosotros, autoanalizarnos. Saber dónde estamos fallando, dónde la falla y qué queremos, qué quieres tú y qué quiero yo. Los Aries nos caracterizamos por ser líderes, jefes, tener nuestro propio negocio o si en alguna profesión como... Alguna profesión siempre, si estamos en cuestiones de policía, no vamos a ser policía a la calle, vamos a ser sargentes. Si somos militares, no somos militares, somos los más altos rangos posibles. Si somos los vivos, somos los más vivos. Y si somos los más sapos, también somos los más sapos. Y si somos los criminales, somos los peores criminales. Los no los peores, los mejores, porque el Chapo Gumban es ahí. Entonces, miren, pero este año se vienen los negocios, viene la plata, viene la solución a todos estos problemas porque el área va a estar muy enfocado. Si me voy a casar, me voy a casar, lo voy a realizar. Si tengo planes de tener hijos, lo voy a tener. Si quiero abrir mi nuevo restaurante, lo voy a abrir. Si quiero terminar una profesión que no había terminado o me quiero cambiar a otra. Ojo, pero los áreas no es que cambien, pero si te quieres, quieres algo nuevo para ti, lo vas a lograr este año. Pero durante el ciclo del 2018 hasta el 2020 estamos afectados para que todo se nos dé. No tanto en el amor, dejes de pensar en eso del amor. Si no hay una relación, no estamos bien emocionalmente. No, déjense de las emociones. El área es muy emocional, pero este año va a ser más práctico y pragmático. Son las claves del éxito. Y no me va a importar ni el vecino, ni el amigo que le prestamos. No damos de psicólogo, no damos de consejero, no damos de fideos, de los tipos allí y para acá. No, señores. Eso no va a ser este año así. Este año va a ser un año donde no vamos a pensar, no vamos a pensar, vamos a actuar para nosotros mismos. Y vamos a tener los logros para nuestro bienestar y el de nuestro entorno, nuestra familia. Y ya lo demás, que si hay un terremoto, que si se acabe del mundo, que se maten, que por allá eso ya es problema de los demás. Y que si tienen problemas con la novia, que si tienen problemas con el novio, que si aquella tiene, se va a matar. Esto es su problema. Usted ubíquese, Aries, ubíquese, porque usted vive desubicado. Te vive desubicado tratando de confrontar problemas de los demás. No, confronten los suyos. Y así verás. Así verás. Y no es eso. Pero el consejo que le doy es que todos los astros están afectados para que sea todo favorable para que exista Aries. Nada más y nada menos Aries. Es más con decirle, como le dije, la gente más famosa es Aries. Leonardo da Vinci nació el mismo día y yo el 15 de abril, pero no en mi año. Creo que Napoleón Bonaparte también fue Aries y conquistó. Y tenemos a Chapo Guzmán, que es tan feo. Eso sí, no me comparo con él. Pero, pero, ojo, buen negociante el hombre. Y como buen negociante, como buen negociante va a negociar con unas cabezas y esas cabezas van a tener que hacer algo aquí en Nueva York para que, para que lo saquen o lo pongan en una celda más bonita. Algo así va a pasar. No lo van a sacar, pero lo van a transferir de Guatemala a Guatepeor. No, de Guatepeor a Guatemala. Así de chao.